No compres más pan, vamos a hacer este pan de avena mega bueno. Ralla un calabacín y le vas a quitar todo el agua. Y en un bol vas a agregar 3 cucharadas de harina de avena, un huevo, pizca de sal, media cucharadita de polvo de hornear, una cucharada de aceite de oliva y 3 cucharadas de leche. Esto lo vas a mezclar muy bien y le vas a agregar el calabacín que rallaste. Lo colocas en un envase, si quieres agregarle unas semillitas. Y lo llevas al microondas 2 minutos. Luego yo lo paso por la plancha para que agarre esta textura de pan. Lo rellenas y pandeas.